Gracias por ver el video 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 ¿De cuántos pisos es la casa? No, la casa es de una sola planta La casa es de una sola planta Lo que pasa es que la vivienda Se encuentra en una elevación Director, estos dos pandilleros Están entre los más buscados Del estado de este año No puedo confirmar ahorita Si está entre los más buscados Pero sí es un sujeto Que definitivamente Era un objetivo de interés para nosotros Director, ¿cuánto tiempo duró El enfrentamiento más o menos? No, como... En el momento continúe Yo también estoy pensando que la yacht Lo que pasa es que la historia